¡Oh, pueblos de la laguna, de la ribera del lago, protegidos por la luna, hijos del reino tarasco! ¡Oh, pueblos de la laguna, de la ribera del lago, de Pascuaro hasta Quiroga, de Chupicuaro, por Enchecuaro, en Apisaro a Longaricuaro, y de Tocuaro hasta Hueco Río! De Tocuaro son las más caras, de Sinsuntan son las yacatás, los viejitos de Jaracuaro y de Cucuchuchu, la Chuspatán. Pascuaro, de Pescadores, Río Oga, de Artesanías, Canicio de mis amores, de Pesca y Gastronomía. Todos cantamos pirecuas, en la ribera del lago, todos comemos churipo, todos comemos pescado, buscamos en los tamales con su apolito de grano, todos comemos chanales desde nuestros antepasados. Pascuarios, y vamos a darnos un paseo, por los pueblos de la ribera de Pascuaro, ¡sí señor! Como me encanta pasearme, por la ribera del lago, desde Pascuaro hasta Chinsuntan, desde Sucuaro a San Jerónimo, de Patambichos, hasta Nocutsepo, y de Censucuaro hasta el Muelle. Nuestra lengua es el Purepechá, nuestro rey, el rey Tariacurí, las pirecuas, nuestra música y nuestro origen, de Pascuaro. Los pueblos, hacen sus fiestas, conservan, sus tradiciones, sus comidas, y sus danzas, y sus peregrinaciones. Todos cantamos pirecuas, en la ribera del lago, todos comemos churipo, todos comemos pescado, buscamos en los tamales con su apolito de grano, todos comemos chanales desde nuestros antepasados. ¡Gracias!